Manuel Jiménez, yo tengo mi candidato Manuel Jiménez, para volver a ganar Manuel Jiménez, se llama Manuel Jiménez Manuel Jiménez, yo tiro pa' no fallar Cuatro más Con Manuel todo seguirá Será un nuevo mundo y otra realidad En su plan se construye esta nueva ciudad Con deporte, cultura y con identidad Seguimos con él Manuel Jiménez, yo vuelvo a ganar Cuatro más Cuando tiro, tiro Manuel Jiménez, para no fallar Cuatro más Cuatro más, cuatro más Manuel Jiménez, yo tengo mi candidato Manuel Jiménez, el mejor para ganar Cuatro más Se llama Manuel Jiménez Manuel Jiménez, yo tiro pa' no fallar Cuatro más Sigo con mi candidato, Manuel Jiménez está aprobado Un hombre honesto, capacitado El municipio está cambiado Por una ciudad justa y creativa Por una limpieza integral Cuatro más Cuatro más Cuando tiro, tiro pa' no fallar Cuatro más Es la voz que defiende más Al pueblo que busca su felicidad Que en la unión y en la fuerza de la identidad Construye sus sueños la comunidad Por una ciudad Manuel Jiménez, justo y creativa Cuatro más Que viva la vida Manuel Jiménez, con humanidad Cuatro más Manuel Jiménez, con más plaza y parque Cuatro más Con más soluciones y camiones Cuatro más 2024-2038 Cuatro más Manuel Jiménez, con más plaza y parque Cuatro más Cuatro más En Santo Domingo Este Manuel Jiménez, sigue Una sola vía Manuel, a la alcaldía Manuel Jiménez Tengo fe en el porvenir De ver a los niños tomar la ciudad Y subir a la cima con la juventud Su mejor ejemplo está en la agidad Yo sigo con él Manuel Jiménez Yo tiro pa' no fallar